El Homenaje a la Revolución Ciudadana El Homenaje a la Revolución Ciudadana El Homenaje a la Revolución Ciudadana Es el pueblo la nueva energía renovable es como el viento es como el sol Revolución Ciudadana Revolución Ciudadana Revolución Ciudadana De una mano a otra mano Atraiese el tiempo la espada del Libertador Rumo al socialismo Marcia el tren al faro al 60% Dirección El ser humano Machinista Machín Rafael O la Revolución Para todos la oportunidad de una vida digna Bienvenidas al siglo XXI Libertad Igualdad Irmandad Irmandad La Revolución Ciudadana La Revolución Ciudadana La Revolución Ciudadana La Revolución Ciudadana Buen vivir en el siglo XXI Libertad, equidad, hermandad Imagínense, bandas italianas y ha hecho la canción Homenaje a la Revolución Ciudadana Así se está reconociendo al Ecuador y a nuestra revolución alrededor del mundo Para que sufran malos sufridores y para llenarnos de esperanza Lo que tenemos en la patria, en el centro del alma, en el centro del pecho, compañeros